Qué bonito, un gran elenco. Oye, quiero decirles que Carlos de la Mota, a quien vemos en Lo que la vida me robó, además de su carrera como actor, siempre ha tenido la gran pasión por la música y está teniendo gran respuesta el público porque es muy cumplidor. Cada vez que sale con Margarita Magaña, le ponen su canción. Está divina. Está divina. Y me dice que va al gimnasio contigo y que eres una ternura. Y te oyó el día que sacaron la canción. Que es esta. Es esta. Que es esta. Una bachata. Me mandó un disco para ti, ¿qué crees? ¿A poco? Y se me desplazó y lo regalamos en el radio. ¡Oh! ¿Qué te pasa, Chaní? ¡Oh, Chaní! Carlos de la Mota, nos vemos en el gym. Y me lo llevan. Pero ya tuvo su primera presentación en su país, República Dominicana, y nos cuenta cómo le fue. ¿Sabes qué? Él es encantador. Pero además, muy buen actor de teatro. Le gusta mi amor. Estoy orgullosa de ti, Carlos de la Mota. Carlos de la Mota disfruta del éxito en la telenovela, lo que la vida me robó. No solo en la actuación, también su canción Lo que siento por ti, tema que fue aplaudido en Dominicana. El actor se presentó con gran éxito en el Caribe. Y me siento muy contento porque le ha ido increíble. Acabo de regresar. Me fui el sábado pasado. Duré unas horas en Dominicana. Fui a un concierto de 5.000 personas para la coronación de la Reina del Carnaval de la Vega. Y me fue impresionante. Me fue increíble, de verdad. Ni mi mejor sueño pude haber pensado, soñado que mi primera presentación me iba a ir de esa manera. Mira mis ojos que se vuelven locos solo con mirarte. Ya abrió un sitio web oficial y lanzó Un Segundo Sencillo. Está en la página de internet que acabo de lanzar ayer. Se puede escuchar ahí. Se puede bajar directamente a las plataformas digitales que se pueden comprar. Y estamos muy contentos porque, como tú dices, también estamos estrenando página para estar un poquito más cerca de mis amigos. No me gusta decirle fans, sino los amigos que me quieren. Oye, Carlos, además de este tema, hay uno más que se llama El amor no se puede detener. El amor no se puede detener, que lo estrené el sábado pasado. Allá es un dúo con una amiga maravillosa que canta y hermoso que se llama Carolina Rivas. Y está la posibilidad también de que pueda estar sonando una novela. Entonces vamos a esperar que eso suceda. Ya prepara el disco completo, pero será el término de la novela. En la medida que me lo permite la novela, me voy a estar escapando un par de días a Dominicana a grabar. Y cuando termine la novela, pues sí voy a estar terminando un disco porque me ha ido muy bien y las críticas han sido muy favorables. ¿Y hay temas tuyos? ¿Tú compones también? ¿Tú todavía no? La mayoría de los temas son de Frank Seara, que él compone, escribe y es un gran cantante y un gran amigo. ¿Nombre de tentativo para el disco? Pues no sé, seguramente será lo que siento por ti o Carlos de la Mota, como es un lanzamiento hacia el público. No sé, todavía no tenemos pensado. Lo que sí sabemos es que va a ser totalmente bachata, bachata romántica, con violines, con orquesta. Entonces estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Para hoy, Flavio Machuca. Bueno, y además tiene el look de niño bueno, ¿no? De niño como relamido del quince, como que lo peinan con el niño. Es un chavo muy bueno. Es un niño bueno, es un chavo lindo y no sabes qué bonito es su escrita de tía. ¿Trabajado? Yo lo adoro, pero además, más allá de eso, de que nos tengamos cariño, yo sí creo en él como un talento, como un chavo angelado. Incluso, ¿sabes qué, mana? Él es otro al que le podemos producir su novela y él como protagonista. También. Aguantaría un protagonista. Vamos hablando, fíjate que vamos hablando con los productores, porque fíjense que a nosotros nos traen todos los talentos, sus fotos, hacemos casting. Nos enseña su carpeta. Y nosotros hablamos muy amablemente con los productores. Claro.